Hola Shinobis de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y si no les están los invito a que vean el lag volvió Miren mi Magatama 8, hace un montón que la tengo pero no sé si llegué a mostrarles, ahora están bien acá Mi preciosura, subió como 300 casi 400 de poder del 7 al 8, sí, sí, creo que lo que ayudó bastante fue el conjuro Porque el conjuro aumenta al 90% y tengo ganas de gastar acá para subir al 7 pero no sé, aún no sé Y lo que queremos ahora es sacar la esotérica de mi Magatama 8, me faltan solo 3 y ya tengo las moneditas Las saqué ayer con ceremonial, con ceremonial que les voy a traer, grabé el sabio desde el jueves pasado Los voy a subir mañana, pasado, no sé, pero les voy a traer Miren justito, 3, 3, 3, para ver si es relámpago, si es relámpago Vamos a leer de vuelta, relámpago, vamos a comprar, que dice acá, relámpago, vamos a mostrar de vuelta Ay, 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 estoy emocionado, estoy emocionado, estoy emocionado porque va tan la esotérica de Minato Ah, ¿dónde estás? Ay, que me vengan de fuego también, así ya tengo que comprar menos después Y me vino, ¿cuántos de fuego? Ninguna de fuego, la puta madre Se aproxima la esotérica de Minato Bueno, ustedes saben que... voy a probar un combate acá, miren esto, miren esto, miren esto, ¿no? Para, 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 para ¡25! ¡Level 25! Eso significa que tengo la esotérica Miren acá, miren acá, miren acá, miren acá Ah, Minato, 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 Minato What the fuck No, cara Ya soy 25, ¿dónde está mi esotérica? ¿Por qué no aparece? Pero dale, Minato ¡Aparece la esotérica! Ah, no, voy a reloguear a ver qué pasa Volver a cargar No, 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 hay que reloguear porque no puede ser, ch Reloguear Ahora creo que va a aparecer la esotérica, no puede ser que no aparezca Dale ¿Pero dónde está mi esotérica? Juego podrido, se supone que tiene que aparecer Bueno, no me aparece la esotérica, vamos a probar un combate acá en arena a ver si aparece la esotérica ¡Ja, ja, ja, ja! La esotérica está acá, boludo ¡Ay, qué alivio! Vamos a ver, vamos a ver Voy a ir con pupila, voy a cambiar de main, voy a poner pupila carmesí ¡Ay, la nueva esotérica de Minato! La vamos a usar ahora, eh La vamos a usar ahora Bueno, que se venga, que se venga, que se venga Que esta noche tendremos mucho sexo con estos boludos La puta madre Che, tienen que ver mi cara, tienen que ver mi cara Vamos a poner el escudo, vamos a poner este básico, vamos a poner este perseguir, vamos a poner Pa, vamos a poner este O este, vamos a poner este, porque ni sé que hace eso Vamos a poner el clon, obviamente Y vamos a poner el zapete No, 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 el problema es que yo de arranque gasté en conjuros Por eso no tuve la esotérica antes Los monedos de sol que conseguí, lo primero que hizo fue eso Ahora vas a venir, chiquito, vamos a mover el Iruca por último, para que des escudo para todos Ah, el tesoro, vamos a cambiar el tesoro Pronto, ya cambié los tesoros Y ahora quiero ver si están aquí, mira, ya entramos en combate Y la esotérica de Minato, me repito Bueno, está todo negro, no sé contra quién me voy a enfrentar Ah, ya podemos tirar esotérica Uy, ya, ya, y un Roshi Tres en uno Ah, no te creo No te creo, mira, 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 mira Vamos a ver el daño Ay, y también interrumpe Toma Mira el pobre Roshi Provoca marcado y parálisis No, qué boludo Sí, qué lo parió, qué lo parió, qué lo parió Ah, ganamos Ah, no te puedo creer Ah, se cagó para la esotérica de Minato Ah, no hiciste más Roshi, cara Ah, cagaron ¿Eh? Viste, fue de un combo y la esotérica Chau Ah, esto en Sabios debe ser hermoso Voy a comparar el Sabios de la semana pasada con el que yo vaya a ser Ah, hoy yo no voy a poder hacer Sabios O sí No, no voy a poder Voy a intentar grabar Ah, voy a intentar grabar Sabios No dio para ver nada Al menos vieron que gané Bueno, apareció un combate acá Es contra otra Ah Ah, y el Minato no convió La próxima de usar un Killer B Ah, qué lástima Shum El shield ahí para toda la people Ah, qué lástima Quiere enfrentarme a un La idea es que con B en el primer turno Minato Ah, tengo ganas de poner a Un Killer B ahí para darle doble ataque al Minato Cosa que con B casi seguro en el primer round Miren eso, miren eso A ver si se aparece Kiyo Doom Lao, jeje Ah Dios santo Se les terminó La, 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 la La Party Mira eso yo Toma Cuchillazo en la boca A Neil Tú foder Pobre Chillo No es la 10 marioneta Todavía es la La otra pedorra Ah, qué formación Bien Bien bagaza esa, eh Vamos a buscar otro combate acá Y si ganamos La tercera es la vencida, ¿no? 3 de 3, ¿no? Pero tengo ganas de terminar acá A ver, capaz que termine acá mismo Ay, Minato con B esotérica Minato con B esotérica Tócate Esotérica en la boca Rasengan Me olvidé poner sonido Zorri Na, 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 na Che Qué locura Qué locura Ah, yo no te puedo creer Tengo la nueva esotérica De Minato Tiño Ahora tengo que juntar monedas Ah, para Conjuros Y llaves Que queremos llegar A las mil llaves Again Y Vitoria Más dos puntitos Si creo que gano Otra Otra combate más, eh Si entra rápido Si entra rápido Hasta 10 segundos Yo espero Bueno, ya pasamos los 14 segundos Desisto Nah Pero Estoy tentado Para sacar a A Shisui Y les juro que quiero Quiero sacar a Shisui Porque Con Shisui y este Minato Irukita Se termina el war Se termina el war Literalmente Así que voy a pensar seriamente Si saco Shisui o no Esta semana Voy a ver lo que viene El miércoles Y casi seguro Me saco Este Shisui Tengo 15 puntitos He canjeado dos De forma flip Era para haber canjeado más Pero como no hice arena Y mi supervivencia Me había olvidado Un par de días Que creo que hice hoy Bueno Creo que hoy voy a grabar sabios Van a ver en acción Voy a tratar de grabar En el celular Si no se me enloquece Y gente Esto acá fue Los premios de arena Que de Ambu Creo que fue Ah Y bueno Happy Tengo esos 19 mil cupones Que tengo para gastar ahí Y en el almacén Las moneditas Acá vamos a ver Las monedas que tengo Tengo Monedas de sol Que voy a gastar en conjuros No creo que gasten otra cosa Magata Marcoiris Estaría interesante Voy a gastar en un refino Ya que estamos Y la lunar Obviamente que va a ir Todo en llaves Ahora me voy a olvidar De los vínculos Aunque estaría bueno subirle Porque aumenta la elemental Si no solo eso Si no también te sube poder Pea Blablabla Aunque Gastar un poquito acá A ver Ligitiquitiqui ¿Cuánto es el máximo Que podemos gastar acá? 30 llaves Mujer Yo te amo 74 Qué triste Bueno Sin más Me despido Que pasen bien Hasta la próxima Bye bye Un besito Chau chau Los quiero mucho Mujer 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 Mujer